Muy buenas tefeteros y tefeteras y bienvenidos a un nuevo vídeo de TFT en el que seguiremos intentando escalar algún puestillo más Como os decía en el último vídeo, bueno, saldrá bien, saldrá mal, saldrá regular Normalmente cuando grabo, es decir, me saben, las partidas son un poquito mejor que cuando no grabo Yo creo también es por la concentración, ¿no? Porque si no grabas estás, que si hablando con tu familia O que si escuchando música, o que si mirando el móvil, nos entendemos, ¿no? Entonces cuando grabo, existe una concentración, lo voy comentando, el hecho de comentarlo en alto Me ayuda también a, ¿sabéis? En plan, como a enterarme a mí mismo, como a decírmelo a mí mismo Y... cara círculo, dos cara círculo, me cago en la leche, dos cara círculo y ahí Y bueno, dicho esto chicos, vamos a ver qué tal, el último vídeo salió un poco pichipacha Lo estoy recordando y la verdad es que bueno, bueno, quinto puesto, de lo malo lo bueno, ¿no? Se podría decir, de los puestos que restan, pues el mejor, está claro Pero... yo no vengo a quedar quinto, está claro también O sea, venimos a intentar subir y para subir hay que quedar primero Si luego queda segundo, tercero, cuarto, no pasa nada Quinto, de lo malo como decimos, lo bueno Y puede pasar, porque ya sabéis el estilo que tenemos, que es que nos dejamos caer bastante hacia abajo Y llega un punto de la vida en el que igual seguir cayendo Es inevitable ¿Sabéis? En plan, muchas veces cuando dejas de caer, intentas buscar combinaciones Si no te salen, o si no las tienes tan claras, simplemente, que me puedo pasar a mi último vídeo Te das un leñazo, porque ya no hay margen de error, ¿no? Así de sencillo Entonces bueno, yo creo que sí llevamos una buena compa, pero también nos enfrentamos a tíos que iban fuertes Y simplemente, iba mejor, ya está, nos echaron Puede ocurrir que alguien, igual que tú puedes ir bien, que alguien también vaya bien Y no tiene más Vamos a ver esta Lulu, ¿qué tal se defiende? ¿La he cogido? No sé por qué la he cogido Bueno, por variar un poquito Si me tocase una tristana, podría valorar ir a Jordels Nunca lo he hecho, lo comento mucho, pero nunca lo he hecho Y ojalá alguna vez me salga la opción, por las risas de ver cómo esquivan los personajes Vale, Lulu, que puede bastante firmemente con los minions Y nos toca... También hay que recordar que el último día también íbamos bastante cortos de ítems Sobre todo al principio Es que claro, saliéndome lo que me sale Yo me debo a lo que me debo y a lo que me... Uh, se me había escapado el ratón Había de aquí, menos mal que no había nada A lo que me debo, me debo, que se dice, ¿no? Y en este caso es a coger las parejas Encima pareja de nobles Está bastante chulo, dos nobles y dos nobles Y a ver qué tal nos saldría Y a ver qué tal nos saldría Tenemos por ahí... ¿Qué tenemos? Dos caracírculos veo por ahí Un topo... No, dos topos somos... Ah, no, dos polletes Joder, dos de cada Me gusta, dos de cada Dos del río Como los hermanos del río Dos topos Como... No, no voy a decir nada, no voy a decir nada Que no quiero entrar en polémicas futbolísticas Eh... Y dos caracírculos Como cualquier persona que es caracírculo En verdad, porque tenemos la cara circular Es lo que hay Ya que si sé yo tener la cuadrada Porque no me gustan los caracírculos Pero la tenemos circular Che, nada, Tristana es lo que llevo Lo que menos me gusta Así que, pues es la que no me va a coger Vamos a hacerlo bonito, gente Vamos a hacerlo bonito Vamos a meter dentro ya tres nobles Y hacerlo bonito Además, tres nobles De los cuales tenemos... Wow, dos cazadores También me gusta Cosas de la vida Que te gustan muchas cosas Y no sabes con cuál que arte La verdad es que esto en Bane Daño hechizo Un personaje que no tiene... Que no tira hechizos Imagino que no Imagino que sentido El sentido del verbo sentido No tiene Imagino que una sanguinaria va mejor Mira, si hacéis aquí Podéis ver lo que se crearía Creo que la mayoría lo sabréis Pero por si había alguno que no sabía Bueno, 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 chicos Esta... ¿Os acordáis que por ahí tenemos el mito de Ganar una sin perder? Tiene cara esta De que puede ser de esas Vamos a intentarlo Ahora es cuando yo digo esto Y perdemos a la primera Que puede ocurrir, eh No sé yo quién diga que no Me encanta ¡Me encanta! Veremos qué tal Encantarme me encanta Como digo No debería haber problemas Para ganar esta... Bueno, esta primera Contra un tío Esto si no es un tercero Lloro O sea, ya lo digo Si me mueres a Bane Lloro Yo quiero un 3-0 Vamos Sin ningún lugar a Lloras ¡Uf! ¡Uf! Sí, 3-0 No sé ni a dónde ha pegado eso No sé ni si ha pegado ¡Ah! Compramos el Warwick Y vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Es FDK Es FDK Grupo de Rap Español Muchos lo conoceréis Los que os guste el Rap Andalucía Vamos a ver qué tal Digo, estaba leyéndolo Y digo A ver si va a ser porque alguien Tiene algo en el nombre o algo Pero no lo veo No, yo por lo menos No lo relaciono Eh... Pin Pan Madre mía Hombre, venimos de un Tutti Frutti el último día Pues hoy nos ha tocado lo contrario La verdad Tampoco he ido nunca a 6 nobles Podríamos probarlo No, no, no Esto debería ganarse Incluso si el rival Tiene 4 fichas Tenemos mucho poder Mucho power Voy a dejar este delante Total Pillan igual Y este tanque más Así que Vamos a dejar delante al Garen En la batalla Y vamos a ver Contra quién nos toca Es que no debería ser Deberíamos ganar de nuevo 3-0 Bueno, tiene 2 al 2 Tiene pistoleros No, este no está tan claro El 3-0 no lo termino de ver yo Ganar Yo espero que sí Uff Sí, sí Yo diría que sí Uff Sí 1-0 Lo que pasa es que 1 entero Pero solo 1 Lógicamente La partida más difícil Que la de antes Lógicamente Yo os digo Esto es buscar un full Un full Un full Victoria Sin más Vale Aquí hay que comprar cosas Así que me quito de otras cosas Que no me interesen tanto Warwick Tampoco le veo ningún sentido Casi prefiero tener al Jordel El brown Tampoco se lo veo Pero bueno Como es de color brown Me gusta más Esto parece bastante claro Me gusta 2 cazadores También podría llevar 2 caballeros Pero Igual va mejor Con el bufón noble De 2 caballeros Por eso de que se hagan Bastante inmortales Pero Tampoco lo tengo claro Y sé que 2 cazadores pegan Así que vamos a ir a por el daño Por ahora Wow Muy parecido a nosotros Lo que pasa es que tiene Creo que un poquito menos Bueno Pero tiene combos De las 3 que hemos jugado No tengo dudas De que me parece la más difícil Buenos personajes Buenos combos Y mirad como le bajamos Muy muy poco la vida De sus personajes Finalmente Joder Finalmente 4-0 Pero este tío Yo creo que no había perdido Ni una Vale Y nos quedamos como los únicos Imperdibles Somos imperdibles Ahora mismo Vale Intento organizar esto Otra vez un poco Dejo los cazadores por ahí El Graves tampoco lo quiero Mirad Voy a dejar la basura aquí Lo que se podría decir Que se queda más solo que la una Ahí Esto es lo que me interesa más Es verdad que el Darius También está más solo que la una Pero bueno Es otro tipo de soledad Está bastante mejor Desde mi punto de vista Y Puedo pensar que quiero Pero La cosa es lo que me dejen Estamos yendo a nobles Hombre Yendo a nobles Lucian está bien Si queremos Seguir con los nobles Un poquito más Es que de lo demás Hombre En Lulu tenemos una Por abrir otro puente Y Kenen Porque me gusta Pero No es para esta partida Pienso yo Vale Se lleva en el Warwick Perfecto Y hay uno que ni ha salido Como salga Y me quita el Lucian Yo voy a hacer como que Voy a por el Kenen Para que no se piensen Vale Me dejan el Lucian Que en principio Quizá era el que más nos interesaba Sin tampoco interesarnos Demasiado Pero bueno Por intentar los seis nobles No me los sé bien Lo de los nobles No me los sé bien Al no estar yo muy acostumbrado Ni con qué hay que ir Ni nada Pero bueno Se aprende De todos se aprende De aquí Nada Yo diría El Morte Si que me gusta Ah si Vamos a vender mierda de aquí Si es que hay mierda ahí Que no la quiero para nada Lo único que pierdo Esta ficha Que me entraba Guarramente Si no Pero bueno Podía probar eso Pero siendo sincero La última Vi también al rival Y le metimos tal paliza Que dije Que digo ahora Pues para que voy a cambiar Vale Defensivo diría yo Si el Varus muere No me gusta Pero tiene Bueno Tampoco tiene tanta pinta Si es que el Rengar Mete poco en verdad Hasta que no tenga la habilidad El Garen Cuando juega eso Lo hace bastante fuerte No obstante Bastante ajustada 2-0 ¿No? Yo creo que no nos mata ninguno ya Pero Uff Uff Seguimos Ya os digo Un poquito con la ilusión De ganar Todas Todas Y interesa tal vez Comprar oro ahora Para ya sabéis Que yo soy de Horrad Pero podríamos hacer Una excepción Y claramente La haríamos Por el tema de El Brown Es que la veo con Leona Por eso me la he quedado Elementalistas nobles No hay Voy a seguir así Como estoy Hombre Le podría cambiar Por el Darius Ya veis Pero Me aseguro La victoria a muerte Cagón Cagón Ahora os explico Por qué Pierdo oro No esta ronda Pero pierdo oro De cara al futuro Pero es que Perder esta racha Puede ser perder Mucho más oro Porque esto Si puede ser Dos de oro Este turno Pero es que Puede ser Dos de oro Que también Ganar el siguiente El siguiente El siguiente Me entendéis No Entonces Yo soy mucho De ahorrar Pero Si es a cambio De más oro Cuidado Ojito que no esta muy ganada Bueno si esta ganada Si si la veo ganada La veo bastante ganada Me pica el pie Vale Facilito No Por qué no Por qué no Ni pierdo oro Ni pierdo nada Pues vamos a comprarla Finalmente Me gusta Ahora si que pierdo Un hueco Que me interesa Bueno En verdad También puedo Vender a Tristana La próxima En caer Va a ser Tristana Brown Como digo Si que tengo Un interés extra En él Pero Es que lo tengo Tan mal organizado Para esta lucha Da igual Si ganamos Como sea Esta yo creo Que la ganamos Sin necesidad De absolutamente Nada Son 5 Y son muy fuertes Y con mucho aguante O sea Normalmente los coloco todos Para que ataquen primero a este Y luego a los demás Pero solo por pereza No volver a cambiarlo El turno siguiente En este caso Lo vamos a dejar así Parece que el primero Que va a caer es este Y ya os digo El Garen encima Se lo está tanqueando Bueno El Varus También se lo está tanqueado Pero al haber sobrevivido No hay problema Va a caer este Y luego irán tosa por el otro Solo por Yo os digo No está bien hecho Pero es por la pereza De no andar cambiándolos De lugar Uff Que feo esto Adiós a una tristana Para conseguir Un orito extra Y probablemente Adiós a la otra Me guardo la otra Pollo Que se posicionan Ahora dos tristanas Pero Difícilmente Lo que más Lo que más Lo que más quiero Pues un Mordekais Era un Varus O una Vayne También Para acercarme A subirla a un nivel más Bueno Nada mal A ver si llegamos Con Vayne al 3 Caballero Gracial Esto pega ¿No? Lo voy a poner ahí Lo voy a poner ahí A ver ese Juani Que yo creo que da miedo Ver a ese Juani Tan pronto tal vez Me puede gustar También este Voy a comprar dos Ya veré lo que hago Luego con él Pero por lo tanto Voy a comprar dos Vale Y seguimos enfrentándonos A gente Que lógicamente Tiene menos salud Que nosotros Porque más salud No se puede tener Así de claro Y así de chulo Lo digo Varus no ha llegado A tirar la flecha Me duro en el corazón Es un daño ahí Que hemos perdido Pero bueno Mirad la ulti de ese Juani Que viene Que viene Que viene Que viene Que viene Pa Y la ulti de ese Juani Nos deja la partida Ojito eh De las difíciles Que hemos jugado eh Sin duda Yo voy a decir Nos deja la partida muy bien Pero Esta no la ganamos A ver No 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 Esto no hay quien lo gane Esta no la ganamos ¿Por qué? ¿Por qué él Iba bien? No sé Esa War Mojendarius Nos ha hecho daño Está claro No hemos conseguido bajársela Y bueno Asumimos que una derrota Nos corta la racha Pero bueno También os digo Mucho oro Nos hemos llevado En esta racha Mucho oro Está amortizada Que se diría Está más que amortizada De hecho nada Los Sen en verdad Los cogí un poquito Por el postureo Me voy a guardar El otro que me queda Pero vamos Si Se Juani Si que la veo bien Si es que lo veo bien Lo que pasa es que A veces se gana Y a veces se pierde No tiene más Pero voy bien Lo que llevo Hombre Me faltaría subir A Varus al 2 Pero lo quiero Para que potencia a Vayne Con el bufón cazador Podía meter al pistolero Pero No me aporta nada Ahora mismo Vamos a ver Que tal está Si pierdo otra Me preocupo Bueno es que este tío Si pierdo contra un tío Que lleva dos Que lleva dos Aris Como para no preocuparme Sabéis O sea Sería muy muy preocupante La alineación Que llevamos tampoco Es quizá el mejor Todos en línea Si no es lo más bonito Del mundo Ya os digo Si pierdo sería Para preocupar Uy Pierdo 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 Tiro las dos encima La bolita La bolita Sería para preocuparme un poquito Porque me siento muy fuerte Pero luego no lo demuestro A ver También es verdad Que podría ir por aquí Si tuviese interés real En ganar Y también os digo No lo tengo No lo tengo No por ahora Bueno Pues aprovechar la racha de rotas Eso nos da bien Si se acaba Me lo tomo en serio Mientras no se acabe Esa racha de rotas No tengo ningún problema Con seguir perdiendo Quizá así mejor Por poner un nivel 2 Y vamos a ver Sejuani Que nos ha traído De todo menos suerte Mal rollo Las voy a dejar aquí A los más susceptibles De ser vendidos El Darius Vuelve a estar En el punto de salida Lo menos susceptible Lo que no creo Vendré en pifichas Es esta parte Seguimos esperando Sebaros al 2 Que nos vendría Como agua de mayo Que suele decir Y vamos a ver Estoy yo refranero Y me cago en la leche Vale ¿Qué le ha pasado ese Darius? Está echándose así Ahí empieza a actuar Le ha encerrado tanto Que no salía Es una cosa de colocación Lo ha dejado muy encerrado Y luego no salía de casa Vale Igualadísima de nuevo Igualadísima Me veo perdiendo Es el de la Warmog De antes Es el mismo A ver ese Vale Garen ha llegado a tirar eso Pero su Darius también Ah, no, no Esto no lo gano Hemos ¿Sabéis qué pasa? Que hemos repartido el daño también Muy buena la Warmog Esa en ese Darius Le da muchísimo poder No obstante Os digo Si había que perder Estas son las partidas a perder De hecho ganamos un punto En la rotación Perfecto Hombre, si me dejan el Draven Le cojo Como no me le van a dejar Si me dejan el Warwick Le cojo Si me dejan a Kindred La cojo De lo demás Ya hablamos peor Salimos ya en la próxima Hay uno que no ha arrancado Yo quiero a Kindred Lo tengo clarito Me he hecho el loco Como que no la quería Porque a veces La gente tiene tan mala papa Que te va a ir a por uno Y te lo quita Y voy a mirar Coge la espátula Buah, es que la espátula Que es esta brutal también La he menospreciado Mucho por la Kindred Pero claro La Kindred ahora mismo Me halla el rollo fantasma Ah, me gusta Fuimos a Fantasma Ese último día Nos la pegamos Espero que aprendiésemos Hacer las cosas un poquito mejor Y esta vez No nos las pegamos igual Adiós Y voy a ir más por el Darius Que por el Sen Lógicamente Aunque sea por el rollo imperial Rollo imperial Rollo imperial Que no aporta nadie ahora mismo Pero bueno Sonaba bien En mi cabeza ¿Por qué no? Sí, así está bien ¿Por qué no? Vamos a probar Qué tal con este rollo fantasmita Que además mantiene El rollo cazador Que trae a Varus Y vamos a ver Yo os digo Muy en la línea La última partida que jugamos Como intentar hacer Lo que hicimos el último día Pero bien Con más cabeza tal vez Vale Esta se gana fácil Diría yo Vamos Que dejamos a todos al toque Me cago en la leche Venga, palollo Palollo Que les cuesta morir Y yo creo que ese Zed La lucha Zed Vaine A ver si no cae Vaine Sí cae No cae Sí cae Sí cae Sí cae Bueno Cayó finalmente Por poquito Pero cayó Y una vez que volvemos a ganar Tenemos que volver a cambiar el chip Y ponernos a ganar de nuevo No me importaba perderla Lo que no quiero perder Es la siguiente Me explico, ¿no? Perder esta Pero drama Pero como la he ganado Ya me condiciono a ganar la siguiente Así que vamos a empezar por ahí Nada Nada Está demasiado bien Tampoco me vino muy bien de antes Así que tampoco sepa que la quiero ahora Y claro, es verdad Las dos Vainas que se me están quedando ahí Que las estoy dejando ahí un poquito apartadas Pero bueno Voy a hacerlo así Voy a dejar a Indra ahí un poquito más céntrica Para que intenten pillar sus últimas Más personajes Vale Guau Se creyó siempre lo muerto Como si no te lo puse fantasmas Y más cuando hay tan pocos campeones Porque si sobre 8 te cargas 1 Bueno Pero si sobre 4 te cargas 1 O sobre 5 La has hundido La has quitado un porcentaje muy alto Ha pillado, ¿eh? Este tío Es yo en otras partidas Es yo diciendo en plan Tengo que dejar de perder Pues eso Hay que empezar a plantearse Vale Alegría, alegría, alegría Yo os digo yo que alegría Voy a comprarle Es buen personaje Voy a comprar también a la Catarina Y voy a subir un nivel por acá Un toque de mana, vaya O sea, un toque de mana Un toque de De lo que sea el toque Voy a hacerlo así A ver qué tal Un toque de De experiencia Que me empano Y no sé ni hablar Un segundo pistolero No estaría mal Viendo las cosas Tengo al No, es que tengo al Lucian Pero claro, lo tengo dentro Por eso necesito Segundo pistolero De hecho, me cago en la leche Bueno, caen fácil O no biodrama Me gusta el corazón de hielo Estoy La duda es si por aquí o por aquí Yo quizás esté mal de vender al Bran Y bueno No Al Darius Voy a confiar en el Bran Un poquito Al Darius que llevamos también De hecho me pasó la otra partida también Estuve esperando me diera al Darius Y luego al final le estuve que vender Pues esta vez le voy a vender Por lo menos Por lo menos Por lo menos Un poquico antes Voy a hacer el Lucian Como aguantar Yo le he metido a María Espinas Apuesta a ver como O sea, apuesta Bueno, porque me ha tocado Pero es muy difícil de matar Con ataques básicos el Lucian Con María Espinas Porque entre todo Que se mueve y tal Guau Te mueres tú persiguiendole Antes que matarle Vale, así que nos gusta eso Cuarto cazador Lo queremos Ahora me viene el Darius Será el de antes Tampoco vamos a engañarnos Será el mismo que hemos tirado nosotros Ya sabéis que cuando tiráis uno Luego lo volvéis a poner en circulación Claro, y yo querer, querer, querer Quiero a la Ase Para que me dé cuatro cazadores Poder, poder, poder Lo veo más difícil Es por aquí Es por aquí, está claro Que pille el bufo, venga Aunque sea a costa de poner el cuerpo Pero que pille el bufo Vamos allá Bien Uno que vuela Guau, si es que entre que tiene pocos Y que le volamos uno Este tío no debería suponer problema A ver, ahora es cuando tiene cosas Que no deletean Pero no debería suponer ningún problema Y menos con esa aquí Entre T por medio Y adiós Guau, le queda uno El revividor Hostia es el revividor, eh Perdió de poco al final, eh Menos de lo que yo hubiese dicho Mucho menos Y ya hay gente que está a punto de caer, eh Ralop Estábamos En la cuerda floja Que se viene diciendo Junto glaciares El brand Ya os digo Le tengo ahí un poquito por postureo No hay nada que yo vea en él En verdad, bueno Pero Fiora más de lo mismo Fiora, hombre Necesitaría dos nobles más Para que Fiora tuviese sentido Que dos nobles Leona Y algún tocho Nos queda un rato, eh Para que esa Fiora tenga sentido Por ahora es la que se queda fuera Y se queda fuera Yo creo que con toda la razón del mundo Seguiremos igual Una ronda más Quizá que tanque Lucian en vez del Varus Que se puede escapar mejor Lo haremos para la próxima Cambiar al Varus de posición con Lucian Y que muera, por favor Esa Morgana Que muera sin tirar ulti al menos Ya que no ha muerto en primeras Ahí estamos Morgana muerta Y una vez que Eso ocurrió ¿Es el mismo de antes? Yo creo que sí Pues es el mismo de antes Sí, es el mismo de antes Digo, si no Trae Belin con los mismos objetos Es un poco raro Pero Bueno, podía ocurrir Yo os digo ¡Uh! Iba a decir Yo os digo Los Lucian Va a ser difícil que mueran Y de repente ha hecho adiós Lógicamente por daño de hechizos Que no tengo nada para pararlo Pero bueno ¡Guau! Estáis que me llega El Carthus o la Nidia Personajes coste 5 Con un ítem mejorado encima Que gozada Ahí van Ahí van los amiguis Y uno no lo coge Uno coge espátula Imagino que es el que coge la espátula antes Mirad como van ahí Botando los caracírculos Vale Una vez que ya queda Lo que sabíamos que nos iba a quedar No vamos a engañarnos Imagino que uno de los costes 4 No teniendo ninguna necesidad Voy a coger al Bran No teniendo ninguna necesidad De los otros Me cojo al Bran Que tampoco lleva mal ítem Lo puedo vender más caro Si lo quiero vender Y lo querré vender Yo creo Y lo querré vender No me veo con ese Bran Para nada en la formación Por más que le lleve ahí Ni con cola pega Ni con cola gente Sin embargo Leona Espero que no me haya salido Ninguna por el camino Que todo puede ser Leona algo de sentido tiene Asestamos a uno De subirla Perfecto Esto lo quería hacer seguro Que ya lo comentamos antes Quizá el Mordication Más en primera Bueno quizá el Lucian Más en primera línea Que coño Le llevo con más supervivencia Incluso Vamos a ver que tal el Lucian A ver que tal se le daría Y me falta un segundo pistolero Lo tengo en mente Pero que venga ¿Sabéis? Hombre una Miss Fortune O el de hacernos el apaño Así como cosa ya Ley train fuerte Perdemos eh Y perdemos Y lo que más me duele De perder es la racha Hay que matar a Kennen Si es que foqueamos Como el culo Mirad como se van a quedar Los cuatro Vamos esa flecha Vale se iba a dos Ojalá 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 El Focus eh Si no esto lo ganábamos De todas todas Pero los personajes Perder no me importan los puntos Me importan las rachas Que se han quitado Que era mucho oro Pero bueno oye Que le vamos a amortizar Un rato también eh No me importa perder esta Como diría el carry de antes No me importa perder esta Y por eso lo voy a dejar así Entraría a Brown Me imagino Me da Glacial No es poco Y me da un Un personaje tocho Que puede que el Lucian Le quitemos de ahí delante Lo demás es que para nada Lo demás es que para nada Lo quiero Lo demás sería la tienda Nada de nada Y Leona En un ratillo Si conseguimos a Leona Ya sabéis que tenemos ahí A Fiora también Podríamos intentar eso De ir a Nobles Que se supone que ahora Están más fuertes Que las herramientas defensivas En TFT ahora Son un poquito más fuertes Entonces algo por ahí veo Pero necesitaríamos cosillas aún Creo que es Kyler La que es coste 5 noble Nunca la he comprado Nunca la he comprado Vale es una sombra Contra lo que nos ha tocado Bien ganada la sombra Había que cumplir De 7 que éramos a 1 Le iba a tocar la sombra Así que bueno Se toca a nosotros Pues a hacerlo bien Del 32 para abajo Están jodidos Sobre todo el de 8 Lógicamente Pero los demás Tampoco los veo yo muy Muy a salvo Metemos este brown Escondemos un poquito Al Lucian Quiero a Leona Claro Por el UFO protector También Pero a ver Cómo consigo hacerle hueco Por ahora difícil Por ahora muy difícil A ver Algo que me sobre Que digas esto Es que claro Un cazador no lo puedo quitar El Garen tampoco El Garen tampoco El Garen tampoco El Garen tampoco El Garen El Garen Si puedo quitar algo Es el Garen Si hay algo así Que digas Puedes medio prescindir De ello Lo que pasa es que Al Garen Para quitarlo Habría que venderlo Y todo Sin medias tintas Para conseguir el ítem Lógicamente Hínchate Lucian Ya os digo También Wow Noble caballero Lucian al 3 Parece difícil Varus al 3 Parece difícil También Y Brown También Brown menos Pues me pierdo Los otros dos Entendiendo que Es difícil Subirlos Y voy a comprar así Entendiendo que Puede ser un poquito Más accesible Organizo nobles Y claro Ahora si Tengo 3 nobles En la casilla Salida para que Entren A costa de dos Cazadores Podría quitar El Varus Seguro que Podría quitar El Varus Seguro que Sería un Amo 3 Mules Y la otra Sería así Porque lo que No quiero perder Sería el rollo Fantasma Vamos a ir viendo Cómo evoluciona Quizá debería Subirlos al 2 Antes de meterlos Ya que como Estamos No estamos mal Este es el que Me ganó antes Por un pelo ¿Verdad? Si Yo creo que Si fue Lo siento Pero acaso Amigo No siempre Se gana Por un pelo Vale Brown Que no es tontería Subirle un Un poquito más Y un hueco Voy a ganar con esto Eso está claro Cuando llegue el momento Un hueco ganaré El problema Es quien mea al otro No, si es que Necesito dos más El Varus Y la Ase Por ahora no es planteable Llegar a los 6 nobles Por ahora no es ni planteable No llego de ninguna manera Hombre El Brown También le podría quitar Y así si que llegaría A ver Cual es la diferencia Por ahora lo voy a dejar así Por no bajar muchos niveles Tened en cuenta Que todo lo que estamos jugando En nivel 2 Menos Ase Y Kindred Y solo podría cambiar Ase O sea Tendría que cambiar Dos niveles 2 Dos niveles 2 por 1 Tampoco es tanta locura Mientras vaya bien Voy bien Si voy mal Quizá haya que Tramar cosillas Me he explicado ¿No? Si la cosa va así No voy a ser yo Quien se ponga a cambiar Pero No me va a temblar la mano Si la cosa no va así Estoy en 72 puntos Me lo puedo permitir Si llega el momento Vale Brutal Ya un personaje Que me hace todavía Menos ganas de cambiar Ahora mismo Y Kindred Que nos faltaría una Sí Me falta una Kindred Por ahí Voy a actualizar la experiencia Ve y no entiendo Que va a ser imposible Ya costes una A este punto de la partida Muy muy difícil Si faltase una Pues siempre esperas el milagro Pero Faltando dos Son dos milagros 9, 18, 20 Del 21 para abajo Están jodidos El único que veo aquí Un poquito fuerte Es el caramanta Este El caramata Y me tengo contra él Vamos a testearle No me importa Me tengo contra él Por testearle un poquito Por decir Hacía bien Entendente miedo No tanto Es el de la morgana Sería importantísimo Bajarle la morgana Cuanto antes Se queda al toque Literalmente Y va a conseguir tirar Ultias a morgana A ver No Es que no la foqueamos Vale Ahí cayó Vale miedo ¿No chicos? Lo que se conoce como miedo Hay un tío Que nos gana Y eso debe ser asumido Veo un demonio Es que ni eso Demonio espadachín Es que no tengo Por evitar el espadachín Nada interesante De ítems Hombre Kindred Yo lo tengo claro Si me llega Kindred Kindred Si no me llega Kindred Un plan B ¿Qué puede ocurrir? Pues quizá el Yasuo O el Kartos Para venderlos Quizá si es sencillo Me la quitaron Y me quitaron también El Yasuo Y el Kartos Para venderlos Vamos a Por la morgana Para un film infinito Para el Lucian Vamos a ver si el Lucian Consigue carrilearnos Que ahí es donde veo yo Un buen filón Nunca mejor dicho En ese film infinito Vemos un buen filón Aquí está Es que tampoco Tampoco nos vale Fue una mierda Y vamos allá Con ese film infinito Madre mía Que build más rara Perder esta no es ningún drama Acá venimos de perder Así que bueno Estamos en 60 puntos Mucho para lo que yo estoy acostumbrado a jugar Demasiado casi diría Y vamos a ver que tal Ya os digo Con Leona en mente Que sería la próxima ficha Que entrase seguro Por el rollo protector Y claro Con una Kyle Que dices Cosa buena Pero bueno Voy a aguantar un poquito mal A los nobles Yo os digo Como herramienta Como plan Para la segunda parte Si la primera parte Finalmente acaba mal Sabéis Siempre hay que tener un plan Para sacar jugadores En la segunda parte Pero es que yo miro esto Es contra una sombra ¿No? Yo miro esto y me cago Me ha ganado una sombra Me ha ganado una sombra Quizás sea el momento De entender Que debemos tocar cosas Quizás sea el momento Voy a aguantar un pelín Un pelín Un pelín Un pelín De los pelines Pero está cerca El momento De que tal vez Tengamos que cambiar cosas Que empiece la fiesta Total por un oro Todos pillan No sé si todos Todos Creo que el Varus ese Se queda aislado Poner a uno delante Ahora veré como lo hago Creo que el Varus Es el único que no pillaría Tampoco hay drama Que no pille el Varus Pero vamos Que si pueden pillar todos Mejor Vale Vamos a ver que tal Con esta incorporación Que hemos hecho Lógicamente la podíamos Haber hecho antes Pero hemos estado Generando un oro Que si no No hubiésemos hecho Me ha dado miedo El Aurelio Llevo un Aurelio ¿Verdad? Me ha hecho mucho A pupa el Aurelio Me ha eliminado aquí A cuatro cosas que tenía Vamos a fijarnos En el Lucian Que ya sabéis Que es nuestra estrella Bueno, el Lucian Va a caer Porque le quedan Demasiados personajes Para que Lucian Se lo aguante Al Aurelio Sigue vivo Madre mía Me pegan, ¿eh? Ahora mismo muy bien Porque iba bien de antes Pero ahora mismo voy mal Y este era este Joder Como pegan Me gusta el ítem Vamos a ver Que ítem mandado por ahí Joder Ese me encanta Joder Joder Me gusta el mío Pero creo que es el que menos Me gusta dentro de lo que hay Habrá que ir actualizando ¿Sí? ¿Por qué no? Poquito a poquito Lo voy a dejar en 40 Este turno Y el segundo pistolero Que antes lo hablábamos No, la Vayner Voy a confiar en ella No, no voy a coger Ese segundo pistolero No Es muy bueno Ese segundo pistolero Que me ha tocado La cuestión es que quito Voy a cogerlo Ese segundo pistolero Nada Y vamos a ir mirando Yo de esta no me veo fuera Yo de esta Las cosas como son No me veo fuera Pero dame un par más Y ya veré como me veo Nothing Esto sí Eso está bien De hecho Y ya seguir mirando Porque ya os digo Al turno siguiente Tendría que gastar Toloro si pierdo esta El juego contra un tío Que ojana le ganase Porque si le gano El elimino Pero Lo que os decía Me veo chungo El Chogas no muere Sí muere Sí muere Venga Chogas Muere No muere El Pike igual Vale, vale, vale Le echamos Le echamos Le echamos Es que le quedan Los personajes al 3 Eso es lo jodido Venga Ese está muerto Ya congelado Para el congelador Y para adentro Y es igual Para el congelador Y para adentro Bueno, acabamos de echar a uno Estando como estamos Acabamos de echar a uno Pistolero Es que sí Puedo meterlo así Pero Siempre pierdo Es tan perfecto Como tenemos todo Así como lo tenemos Me gustaría jugar Con más fichas Ya sé que yo soy Juego con espátulas Pero Vale Vale Me está gustando esto Me está gustando Bastante 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 Y voy a aguantarlo Así un turno más Seguimos en 37 puntos Debería ser suficiente Otra opción Otra opción de echar a uno El problema de este tío Es el Aurelio En el fondo Que no cae Este me gana No tengo ninguna duda El Aurelio es brutal Este de todos los que nos enfrentamos Es el que más me duele Con diferencia Igual me obliga ahora A cambiar cosas A ver Top 3 asegurado Pero es de los top 3 Menos ganadores Que he jugado últimamente Me cuesta mucho Verme ganando esto Vamos Lucian Le falta una sanguinaria Lucian Para recuperar salud Ya sería brutal Sabéis Pero Ante eso no podemos aguantar Lo bueno es que hemos perdido Por muy poco Y tal vez podamos tener Otra derrota suave Vale Vamos a hacer los change Porque Muy bien no nos estaba yendo Vamos a engañarnos Entonces vamos a ver Si changeando un poco No me gustará Como lo he organizado Era para que todos pillasen el buffo No, no lo pillan Es imposible que lo pillen No me gustará Como lo he organizado Está más contento Como lo he organizado antes A ver si muere ese NAR De nuevo atacamos al NAR De primeras Es el mismo de antes Es el del Aurelio Vale NAR muere ¿Le está costando más? No sé si un poco más Yo creo que si le está costando más Como estamos ahora Con los seis nobles Nos estamos guardando Yo os digo esta opción Para cuando nos viésemos Que la otra No nos iba bien Y le podemos echar de la partida No sé si tanto Al final se le quedan vivos Siempre los dos mismos Qué mamón Y a ver Ahí estamos Vale Pues visto lo visto Nos quedamos como estamos Está claro Le hemos conseguido echar Una espátula a estas alturas Ya no A ver Por mejorar algún ítem Lo que pasa es que no sé Si tengo ítem para mejorar Me voy a coger a otra Caile Y vamos a gastarnos todos los oros En Lógicamente intentar Exprimir lo que haya 26-25 Duelo final Y no sé si lo pensáis vosotros también Pero yo no me veo como otros días Yo no me veo como otros días Estoy por dejar esa Caile ahí infiltrada Creo que no es ninguna tontería Lo que estoy diciendo Es un personaje más Que me entra Lo que pasa es que luego a veces No, no, no No vamos a hacer chanchullerías Que luego me conozco y la lío Por chanchullero la lío A ver No Yo os digo que la lío Y me gusta más como estaba antes Que como está ahora Así tiene sentido Así tiene más sentido Yo os digo Pillan todos el bufillo Quizás un poquito más escondida la Caile No lo sé Caile por Vale Que muera Que muera Vale Llegó muerto Madre mía Pero tengo una Caile dentro ¿Por qué tengo tantos círculos? Lo de la Caile al 2 es bastante burro Yo os digo Nunca lo había comprado En mis propias carnes Pero es bastante burro Sí, el Varus Se nos ha quedado fuera totalmente Ya una vez que hemos optado Por los chains Los chains Ahí se se queda No pueden con nuestros nobles Chicos Hemos hecho bien Llevar ese plan B Por si el plan A no iba bien Siempre hay que tener un plan B Pienso yo Y la verdad Yo pienso que lo va a tener Difícil para echarnos No sé No seré yo quien diga un imposible Pero difícil Sí que lo veo Vale Me ha generado un hueco Para Caile Yo sigo ahí con las Vaines Pero Otra cosa que veo difícil Las Miss Fortune Las tengo como revulsivo Ahora tendré que pensar Porque sí que quiero comprar a Kindred Para intentar subirla al 3 Nada Quizá el Brown fuera Vale Yo creo que en esta se acaba Si todo va bien En esta se acaba Y si no Pues gastaremos el oro Como perros A toda leche Vale Ya os digo Lucian también le hemos metido una caña Para que haga lo que está haciendo Vale Pero No es la de antes esta No es la de antes esta ronda Mucho más fastidiada No Esta no la vamos a ganar O sí Pero muy ajustada En cualquier caso Es partida justísima Nada La perdemos La perdemos Mucho ojo Cero confianzas Madre mía Cómo se juega contra esto Yo no sé si alguna vez ha llegado tan lejos en mi vida Lo voy a dejar así Solo por no cambiarlo Espero ganarle Espero que no haya problemas Tengo un equipo Sí Uff Tengo mucha resistencia Voy a llevarme un parpa aquí No quiero pecar de De por vago Liarla Voy a llevar a esos dos ahí Quizá un poquito más atrás A ver si va a empezar con ellos Que no me interesa eso Voy a echar un último vistazo Nada El Kindred Yo ahora mismo la única que veo Composibilidad de subir Además de la vaina Que llevamos ahí un rato con ella Pero que ya no la veo tan siquiera Es Kindred La que realmente veo Composibilidad de subirla Sí, que hila en segunda instancia Tal vez Esto a quién se le mete Toma, hombre Hínchate Y vamos a gastarnos Lógicamente todos los oros Sí Ase ahora también ha cobrado Alguna opción de subir ¿Con qué letra es? Con la D Vamos a hacer las cosas bien Que no quiero mis clics Que me conozco Nada, no sale nada Un segundo Que la estamos liando Vamos a ver qué tal 21 puntos 9 elders Desde luego si él pierde Está jodido para salir vivo Si pierdo yo Quizá salga vivillo ¿Quién ha empezado bajo? El Kha'Zix Nivel 3 Ha empezado bajo A ver si le matamos Perfecto Es muy bueno que un nivel 3 Haya empezado bajo Le ganamos, le ganamos, le ganamos Le ganamos, le ganamos Los niveles 3 fuera La victoria adentro La victoria adentro Uff Uff, el Swain aguanta, eh Y la Evelyn por abajo Lógicamente también Vamos equipo Madre mía Los circulitos de la Kay Y finalmente la nobleza Nos llevó a la victoria, eh La nobleza nos llevó a la victoria Hoy Me cago en la leche Sufriendo Bueno, sufriendo poco, eh Para lo que solemos sufrir Sufrimos poco Hemos estado Hay video partidas Que a ronda 5 Estábamos más abajo Que hoy a ronda última ¿Sabéis? Entonces En eso genial Vale Van a hacer mejoritas Parece que le van a meter cosillas Para que haya más misiones Y tal también Así que en ese sentido También brutal Y hombre 10 personajes No son muchos Por lo que se muestra acostumbrados Solemos llevar 10 o 11 Entonces 10 es Zona media baja Todos al 2 Y sin necesidad de personajes al 3 Y tienes una mesa expandida Con muchas energías La cosa sale Que pocos personajes tenía Y le estaba todo el rato Roleando Al final la cantidad Ganó a la calidad Ese es el resumen de hoy ¿No? La cantidad ganó a la calidad Nos vemos en el siguiente Hay que seguir ganando Porque quiero llegar a oro Cuanto antes No me dan mucho por ganar Me están dando 50 puntillos Pero si gano unas cuantas A ver 4 o 5 victorias Y ya estoy directamente en oro Con esos 50 puntillos Entonces No es tanto No es tanto Plata 2 We are here ¿Vale? Hasta la próxima gente